¿Puede ser porque hay información que dice que le pondrías un bozal legal directamente a Matilda Blanco? ¿Esto es así? ¿A quién? A Matilda Blanco. No, no, escucho. ¿A quién? Matilda. No me debas así que no la conoces a Matilda, que habla de moda. Tiene un libro. No la conozco. Tiene una aplicación que te bajas en el celular para saber cómo vestirte. Ay, no, no sé. ¿Pero qué? ¿Es una mujer dañina? No, ¿cómo dañina? Me habían comentado, escuché en pasillos cosas que escucho, pero no, por ahí me equivoqué de persona. Es una mujer que habla de cómo se viste la gente. No sé si ha tenido para con vos por ahí alguna crítica. A veces es muy dura, hay que decirlo. No tengo idea y si no nos vemos en tribunales.